Hola que tal Bladers sean bienvenidos a otro video mas de su canal Y bien amigos hoy tenemos nuevamente otro exclusivo de Hasbro Tenemos a Poison Cyclops C5 Que en realidad debería traer el chip de Cobra Porque en la versión de Takara Tomy pues es Poison Hydra Pero pues nos dieron un chip de Cyclops Así que pues vamos a ver que tal funciona esta cosa Aunque no entiendo por que rayos es de Beyblade Board Surge Pero bueno ya saben que Hasbro juega así con nuestros sentimientos Así como tu ex jugó contigo Así que pues yo mejor voy a dejar de decir tanta tontería Y mejor vamos a comenzar con el unboxing de este Beyblade del sistema Hypersphere Pero antes de eso pues suscríbete Y pues ya vamos a comenzar Bueno pues ya tenemos aquí nuestro trompo todo verde Shrek Poison Cyclops C5 de Beyblade Board Surge Del sistema Hiperesférico Tiene un driver medio raro Ahí color amarillo Amarillo chorrillo Algo así Acá tenemos el chip de rotación derecha Cyclops La base de Layer Poison El disco D02 que es Knuckle Y el driver TH30 que sepa Dios sepa Cristo cuál es Porque solo Hasbro sabe cuál es Es de tipo defensivo Acá están las estadísticas 4 de duración 2 de frecuencia de descenso Así que pues yo creo que va a tener buena resistencia Y pues ya vamos a abrir este wey Bien pues vamos a comenzar con el driver que es Guardian Ya me fui a la Polypedia a ver qué pegs Cómo se llamaba esta punta Pues es la versión Hyperfear del Driver Guard De Blast Genius Pues vean está medio rara esta cosa Porque pues no tiene el giro libre que posee la otra versión Aunque pues el hecho de que esté hueco ahí Pues no sé qué tanta resistencia pueda llegar a darnos Pero pues por el resto del diseño Pareciera que sí promete un poquito Y pues ya que lo probemos veremos qué onda Tenemos el disco de peso Knuckle Pues esta cosa es de la generación Dual Layer Bastante ligerito con buena distribución de peso Disco de Storm Spryzen Y pues tenemos aquí el Layer de Poison Cyclops En un color verde Chwek Verde Hulk Vamos a quitar el chip primero para poder ver la base Ahí está No tiene Rubber esta cosa No tiene el Stopper que la versión de Takara Tomy tiene Recordemos que Hasbro pues les quita esas habilidades Está completamente hueco Y pues ya no hay más que decir de esta cosa Quizá lo redondo de la base Pues sí le brinde muy buena defensa Eso espero Y pues tenemos aquí el chip de Cyclops Que pues nomás tiene un poco Está todo rara esta cosa Checamos la pendiente Que está pues decente Me gusta, me agrada Y pues ya vamos a armar esta cosa Vamos a checar la fuerza de armado Vientos Ahí está Y pues sí Está bastante bien Aunque pues vean Se ve medio raro así con el disco Pareciera que ni ti Y pues ya Creo que es todo lo que podemos decir de esta cosa Y pues ya mejor vamos a ir directamente a las batallitas A ver que tal le va Dale pues comenzamos las batallas Vamos primero con el gol Voltre de cambio Venga ya se echó el primero Vamos con el judgment joker Oh la bestia suena regacho esto Uy 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 Se ve No le ganó Venga comenzamos con los exclusivos de Hasbro Venga viene el tag Leviathan Vean nada más Vean nada más como se le ve esa cosa Venga venga Se ve por resistencia Pues me gusta el desempeño del Cyclops Aunque no lo crean Le gusta Pero lo ligero del disco Creo que es lo que no le beneficia Ya empató ahí Otro round más Venga Vamos nuevamente con tag Leviathan Vale 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 Perdió mucha energía Con ese razón que dio en el borde del estadio El Leviathan obviamente verdad Vale vale Vamos a ver aquí Quien se la lleva Quien se la lleva Y Gana Cyclops Venga Venga viene otro De giro izquierdo Viene Venom Vévolos Ay que más se la echó De giro Vamos Más tendrévolos A la bestia A la bestia Se mató solo De giro Venga viene Ace Dragon Este si puede ganar En serio que lo redondo del layer Pues si le ayuda bastante al Poison Venga venga Vamos a ver Vamos a ver Y le ganó por resistencia Venga Vamos ahora con Mike Dodax Venga venga Se vea bien gacho El Mike Dodax Que El solito Acabó con Así mismo Vamos de nuevo Con giro izquierdo Viene Son Venga 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 Esta batalla está buena Está fuerte Venga venga Quizá este si le puede ganar Vale 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 Se ve por la resistencia Yo creo que va a ganar el Cyclops Efectivamente El de Quepex Vamos Piper Hydrox Este también tiene buena resistencia Este también tiene buena resistencia Vamos a ver que pasa aquí Que buen trancaso Le acumuló ahí Venga venga Se ve por la resistencia Vamos a ver Quien se la lleva Quien se la lleva Y ahí está La primera derrota Venga Vamos ahora con Inferno Salamander Venga Venga Uy que buen trancaso Ahí Estuvo bueno Estuvo bueno ese golpe Venga Se ve por resistencia Salamander También tiene muy buena resistencia Muy buena vida Después de la muerte Venga Yo creo que ganó Salamander Por poco Se la lleva Venga Vamos ahora Con Flair Cobra Se ve re bendigo Ahí ese bait Ahí un choncho Venga Venga Yo creo que por resistencia Le va a ganar Y si Ganó Cyclops Venga Cosmic Vamos a ver Que pex aquí Que buen trancaso Le acomodó ahí Perdió el Woodring Venga Vamos Comandrados A ver Que pex A la máquina Está pegando Y ya perdió Venga Solar Spinks Vamos a ver Que onda aquí Este bait A mi me gusta El naranja radioactivo Contra el verde Y ya perdió El naranjita Venga Vamos Chilkerbeus Vale Vamos Vale la bestia Que onda Vamos a ver Vamos a ver Y ya perdió Chilkerbeus Venga Vamos a la última batalla La más complicada Julio de Aquiles A la bestia No lo va a matar Venga Tú puedes Poison Pues ahí lo que me pongo A hacer cuentas Ya perdió Pero No está yo ni una sola vez De este compa Pues ya ni me sorprende Que gana Y pues vean No se movió nada Me gusta La defensa que tiene Este bait Está bastante decente La neta El rendimiento Es bastante interesante Vale mis amigos Pues así terminamos Este video Unboxing De Poison Cyclops C5 De Beyblade Bors Surge Del sistema Hypersphere Así como suena La verdad me sorprendió Muchísimo El desempeño De esta cosa No me había percatado De que pues Básicamente no había estallado Pero bueno X El combo base Así tal cual Es bastante bueno Yo creo que con otro Disco frame Pues este compita Puede mejorar Inclusive también Con el chip Obviamente ¿Verdad? Y pues en general Está chido el bait Así que espero Y les haya gustado Este videito Amigos míos Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.